Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sí, Polo! ¡Estamos en vivo! ¿Creerían ustedes que el pueblo ya ganó la semana? ¡Ya ganamos! Me confirman que hay punto doble. ¡Punto doble! Tenemos, tenemos... ¿Qué beneficio vamos a hacer? No hay beneficio. Sí, tenemos beneficio. ¡Es viernes, muchachos! Sí tienen un tiro extra. Tienen un tiro extra. ¡Vamos a jugar! ¡Tijera, velo, tijera! ¡Uy, no! Empieza en el pueblo. ¡El huevo! El favorito necesita ganar el día y luego el desempate. ¡Vamos! ¡Vamos, con cuidado! ¡Vamos, Wilito! ¡No te enojes! ¡Oye, está extremando! ¡Se nuevamente resbalazó! ¡Cuidado, eh! ¡Ya también te van a cuidar! ¡No queremos que queden... ¡No, por eso esté bien! ¡Cuidado, porque es robo! ¡20 segundos! ¡20 a partir de ahora! La primera es la mujer del... La muger del... La mujer del pelotero. ¡La mujer del pelotero! ¡La mujer del pelotero! ¡La mujer del puerto! Perdón, la robó Horacio Villalobos. Sí, general, sí. Es la segunda película sonora del cine mexicano con Andrea Palma. Y el otro diciendo la mujer del pelotero, vamos. ¡Venga, venga! ¡Robo! 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 Y tienen tan solo 20 segundos. ¡Robo! 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 ¿Cuántas son? Tres. La primera. ¡Cabeza de locos! ¡Cabeza de vaca! ¡Cabeza de vaca! ¡Cabeza de buda! ¡Cabeza de buda! ¡Cabeza de buda! ¡Cabeza de buda! ¡Pum! ¡No nos fuimos en una, empezamos la una! Y con la nota rápido nos dieron las tres. Veremos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezándola yo para repetirlo otra vez. ¿Cómo es el buda? ¿Cómo es el buda? El buda? ¡Cabeza de buda! ¡Con todo respeto! Sí, sí, sí. Es una disciplina. Es una disciplina. Es un estilo de vida muy importante. Sí. ¡Y no! Es una religión. Habló el Dalai Lama, que está muy enojado. Sí, una dispensa. Sí, hay mucha gente que sigue esa disciplina. Síganme en Telegram, busquen en Telegram Roger González, ahí estamos en contacto 24 horas del día, ya ando mandando videos y autos. Anda mandando el pack. Va, dos. ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Eso! ¡Muy bien, Valdez! ¡Muy bien, Valdez! ¡No! Esto es un duelo de titanes. Rosario, el bullying. ¡Tú puedes, Willy! ¡20 segundos! ¡20 segundos para el milagro! A partir de ahora. ¡Ven, dos, la primera! ¡Largo, alto, alto! ¡Gigante, gigante, gigante! ¡Estrecho! ¡Límite! ¡Edificio grande! ¿Es pegajoso cuántos serán? ¡Dos, dos, dos! ¡Y ahora, com alto y luego liga! ¡Arriesgue! ¡Grande pegajoso! ¡Grandes ligas! ¡Grandes ligas! ¡Grandes ligas! ¡Sí! ¡Hala, qué chiquita! ¡Sí! ¡No pensé que era una liga o liga! ¡Le hubiera hecho el béisbol! ¡Y lo sacaba! ¡Ah! ¡El béisbolista! ¡Grandes ligas! ¡Vamos! ¡Grandes ligas! ¡El favorito viene ganando! Una cosa, ya está el nuevo episodio de Parándula 021, dura tres horas y están Silvio Olmedo, María del Sol y William Valdés, entre otros invitados. Y William se quedó en el averno, no sé cómo salió, pero bueno. ¡Vamos! No, no ha salido. ¡Tu tradición, Horacio! ¡Muy bien, Horacio! ¡Una con vos! ¡Hace mucho, gracias! ¡Hace mucho, Horacio! ¡Vuelven a tirar! ¡Han dado el golpe! ¡Hace mucho, Horacio! ¡Vamos, Horacio! ¡Muy bien, Horacio! ¡Raventaste muy bien! ¡Uno! ¡Dos, dos, 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 dos! ¡Ay, no! ¡Vamos a retomar! ¡Me lleve un azar, Horacio! ¡Es un choc! ¡Vamos así la otra vez! ¡Vamos así la otra vez! ¡Ay, tenemos concentrado! ¡Se nos olvidó! Son 20 segundos para recuperar el punto. 20 segundos. A partir de ahora. La canción fue a ser dos. La primera. ¡Mi! ¡Mi! ¡Me! ¡Mi! 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 ¡La chica dos! ¡Chica dos! ¡Venga, Horacio! ¡Chica dos! ¡Chica dos! ¡Chica dos! ¡Chica dos! ¡Por un pelo! ¡Pero se pueden acercar! ¡Por un pelo de... ¡De rana! ¡Salvo! ¡Atención! ¡Tranquil! ¡Me encanta! ¡20 segundos! ¡Puede partir! ¡A partir de ahora! ¡Ya sabes! ¡2, la primera! ¡Mí! ¡Yo! ¡Yo! ¡Mujer! ¡Yo! ¡Yo robot! ¡Yo! ¡Yo! ¡Yo tambien! ¡Yo tambien! ¡Punto! Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Muevese, bong, muevese, bong, bong, bong. Son un bombón, son un bombón, son un bombón. Muevese, bong, muevese, bong, bong, bong. Dos a uno, ¿todo bien? ¡Vamos! ¡Bien, bien, bien! Dos a dos. ¡Dos, dos, dos! ¡Feliz Viernes! ¡Muchas bien! ¡Dos, dos! ¡Ah, eso! Juegalo en la lotería. ¡Atención! Cuidado, ¿eh? ¿Cuál se trata, Batita? ¿Ya te acordaste? 20 segundos. Puede partir a partir de ahora. Esa película. Tres. La primera. La segunda. Té. Té. La tercera. Amo. Amo. ¡Punto! Celebrate good times, come on. Let's celebrate. There's a party going on. Tres a uno. Podríamos llegar al desembate. En Tijuana. Ay, hasta Tijuana quedó delgado. ¡Vamos! ¡Uno! ¡Uno cinco! ¡Vamos! 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 ¡Concéntrese! ¡Ya! Podrían empatar aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Podrían empatar aquí. ¡Vamos! En 20 segundos. A partir de ahora. ¡Vamos! 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 La segunda. ¡El gato! ¡Punto! Ya, supérame porque yo ya te olvidé. Ando tan feliz sin ti. Deberías hacerlo tú también. Y esta historia se borró. de una y rompiendo esto. ¡Ay! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡No puedes! ¡Se empató Pris! ¡Chica menos uno! ¡Chica menos uno! ¡Chica menos uno! ¡Chica menos uno! ¡Empezaste, verdad! ¡Empezaste! ¡Empezaste! ¡Chica menos uno! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Eso! ¡Ah! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Atención! Son diez segundos. ¡Diez segundos! ¡Diez segundos a partir de ahora! ¡Lluvia! ¡Al! ¡Al! ¡Lluvia el corazón! ¡Juvia el corazón! ¡Volver! Sé que lo hacemos, y tú vas a volver. Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quiere resolver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' mí No me encanta nada Se está desarmando Tienes que mandar un saludo A ti, a ti, a ti que nos estás viendo Y le pediste un saludo a Cristal Es de Tamaulipas, Carlos, un saludo Oigan, y por cierto, te voy a Tamaulipas Mañana nos espera en la presentación A las 3 de la tarde En una tienda de insurgentes Hay 10 millones de tiendas Y Félix Cuevas Va a cantar, puede ser que cante Pero voy a cocinar principalmente Entonces no vayan Si cantan, no vayan Una pregunta, ¿en cuál tech shopping su gente está? Pero no giro Todo de una vez Vamos a desafiar Para Lissi y Quiró una vez No perdamos 15 segundos Atención Tranquilo Atención Punto doble Punto doble 20 segundos a partir de Ahora Piel de niña Punto doble La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos Ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote La gente loca de la emoción Para empatar O para pasar al frente Para empatar o pasar al frente Para empatar o pasar al frente No, un dos está bien Échate ¡Echate! 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 ¡Horacio, mía, el lobos! ¡Horacio, mía, el lobos! Pónganse de acuerdo, primero. Ya escogieron, pónganse de acuerdo. Hasta Horacio creo que pueden. ¡Vamos! Son 20 segundos. Ya hay problemas, ya hay problemas. 20 segundos a partir de... ¡Ahora! Canción dos, la primera. Vasos, vasos, vacíos. ¡Exacto! ¡Punto! Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos todas las noches y nos dormimos a las diez. Ando rezándole a Dios pa' repetirlo otra vez. ¡Ay, Hope! ¡Nos vamos a trabajar! ¡Atención! ¡Ay, Hope! ¡Ay, Hope! El pueblo se ve muy contento, pero aún no ha ganado. ¡Último turno por equipo! ¡Vamos! ¡Cinco! ¡Ay! ¡Dos! 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 Ya es el último turno. ¡Ah! Tienen un tiro extra. ¡Dos! 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 ¡Ganamos! ¡Atención! ¿Qué? ¿Cayó? ¿Cuatro? ¡Cuatro! ¡Puede partir! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Ya las vamos! ¡Ya vamos! ¡Ven día! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! ¡Sí! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ya vamos! ¡Ja, ya vamos! Ya vamos! ¡No importa! ¡Mimicor! Mis reyes, mis reyes contra Godínez. ¡Punto! Retomando lo que decía Horacio. Pon que me ignoraste. No, lo botón. Me ignoraste. ¡Ya salió! ¡Ya salió! ¿Cómo vamos? Sí va ganando el favorito 2 a 1 porque esta semana la gana el pueblo. ¡Y vamos a la Vuelta al Mundo en un... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!